En los últimos años desarrollamos en San Salvador el exitoso modelo de gestión municipal de ARENA que puede resumirse en trabajar con eficiencia, con honestidad y al servicio de la gente. Este modelo es la base de los programas de gobierno municipal que está presentando ARENA en los 262 municipios. Por eso una alcaldía de ARENA te garantiza que los problemas sí tienen solución porque tendrás el mejor plan y la gente con más capacidad de trabajo a tu servicio.